La gente que juega a la lotería lo hace con la idea de hacerse rica rápido. Se trata de un pensamiento contrario a la lógica. ¿En qué sentido? En que es muy difícil ganar la lotería. Sin embargo, la mayoría de las personas que juegan a la lotería y ganan vuelven a su estado financiero anterior en menos de cinco años. ¿Por qué? Por un problema de educación financiera y por un problema de creencias. Comprar boletos de lotería es como si alguien fumara para estar más sano. No es lógico. El primer paso para crear un fundamento financiero es educarse financieramente, saber cómo funciona el dinero e invertir en base a ese conocimiento. Invertir en tu educación financiera puede ser una de las mejores inversiones a largo plazo. Sin embargo, los casinos, el Estado promocionan el pensamiento contrario. ¿Por qué? Porque es una forma de esclavizar a la gente. Cuando hablamos de ludopatía, estamos hablando de una forma de esclavitud porque la persona es adicta, no es lo mismo que las drogas o el tabaco. Estamos hablando de formas de esclavitud. Es verdad que alguien pudiera pensar, bueno, pero si me gasto 10 euros al semana no pasa nada. Es verdad, pero con ese mismo dinero podrías hacer mucho a nivel financiero. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si estás quebrado, empieza por leer un libro al mes sobre educación financiera. Léelo varias veces durante ese mes. Intégralo en tu forma de pensar y pasa a la acción. ¿Por qué leerlo varias veces? Para integrarlo más fácilmente, más rápidamente. Se trata de pulir y dar cera. Primero, en esta película, en Karate Kid, se habla sobre esto de pulir y dar cera. Y es muy bueno, ¿no? Porque el alumno dice, ¿y esto qué tiene que ver con el Karate? Y sin embargo, dice, tú hazlo. Vale, muy bien. Y él lo hace y es el camino que le enseña al maestro, al discípulo. En el caso financiero, es igual. Primero lee los libros e intégralos y luego ya veremos lo que pasa. Pero pasan cosas asombrosas. Pero antes de eso, quiero hablarte de la inversión que significa leer 12 libros al año. Si cada libro cuesta 12 dólares, al final del año habrás gastado 240 dólares. Perdón, 20. Si cada libro cuesta 20 dólares, al final del año habrás gastado 240 dólares. Pero el rendimiento que obtendrás será increíble. Para el primer año, te dejo este enlace con libros sugeridos que me parecen muy importantes sobre educación financiera que están en mi blog crearactivos.wordpress.com De todas maneras, también te voy a dejar el enlace en la descripción. Míralo de esta manera. ¿Eres la liebre o la tortuga de la fábula? La tortuga gana, pero no porque sea más veloz que la liebre, sino porque es constante. Y volvemos a lo mismo. ¿En qué invertirías tus 20 dólares al mes? Puedes invertirlos en muchas cosas. En un plan de pensiones, en un fondo mutualista, en comprar acciones, en comprar libros, en hacer un donativo, en muchísimas cosas que podrían estar bien. Bien, ¿por qué pienso que es una buena inversión, sobre todo para principiantes, comprar libros? Porque se trata del camino más rápido para hacer que las cosas ocurran. Se trata de las ideas nuevas, de las palabras nuevas en tu cerebro. Entonces, intenta convertirte en la tortuga. Lenta, pero segura. Ve y cómprate un libro ahora, hoy. No lo dejes para mañana. Cómpralo por Amazon y descárganlo en tu móvil o en tu tableta. Lo interesante es que integrar un libro al mes no es nada. Por ejemplo, lo ideal sería a una velocidad altísima leer un libro a la semana sobre educación financiera y a final de año te habrías leído 52 libros y te aseguro que no serías la misma persona a final de año. Pero en este pensamiento de tortuga no tienes que leer muchísimo ni dedicar mucho tiempo, sino unos minutos cada día y a integrar este conocimiento en tu mente, en tu corazón, en tu forma de actuar. Bueno, otro consejo, no compres boletos de lotería, compra libros. Te aseguro que tienes todas las de ganar. Comprando boletos de lotería, nunca. Tengo un ejemplo en mi casa. Mis abuelos compraban la lotería todas las semanas, nunca ganaron nada, reintegros y tonterías. Bueno, también te invito a visitar mi página web principal, que es crearactivos.com, donde vendo un ebook que explica cómo crear pequeños activos, activos que exigen muy poca inversión inicial. Cuesta 20 dólares. Puede ser uno de los libros que integres este año en tus conocimientos y te dará, sobre todo, te abrirá la mente a nuevos caminos de construcción de activos que quizás ahora mismo no conozcas. Con una sola idea, con una sola frase que te ayude, te aseguro que puedes cambiar tu rumbo. Es un pequeño cambio ahora, pero muy grande en el futuro cuando empieces a ver los resultados. Bueno, si el vídeo te ha resultado útil o de algún entretenimiento, dale un me gusta. Y si aún no estás suscrito al canal y te interesa el tema de educación financiera, suscríbete ahora para recibir nuestros próximos vídeos. Gracias por estar ahí, al otro lado. Soy Gustavo II. Nos vemos en un próximo vídeo del canal.